Pues yo lo que puedo creer y se pueda avanzar para el día, mientras realmente ustedes aceptan la propuesta, es hacer no solo dos, otra vez tres grupos de trabajo y que se pueda prácticamente avanzar, hacer tres comisiones para que no vayamos todos, porque muchas veces la continuación perdón, que tal vez lejos, tal vez de Cotterán, entonces tal vez puede hacer ejemplos, pero y entonces mejor hacer comisiones de trabajo y se pueden trabajar tres temas ese día, entonces yo lo veo así muy favorable en base a mi experiencia.